Antes de comenzar el vídeo quiero decir que en la descripción he dejado el link de páginas que me han informado y sobre todo quiero dar las gracias por los comentarios en diferentes vídeos que me han recomendado este juego. Así que gracias! Para empezar, ¿qué es el tenis Elu? Pues es un juego de tenis desarrollado por un estudio indie llamado Mana Games. Hasta ahora es un juego de PC que se encuentra en Steam. Si vas a hablar del tenis Elu 4, ¿cuáles son los anteriores? ¿Dónde están? Vale, antes de continuar el tenis Elu lo voy a llamar a partir de ahora T con las iniciales. El T1 es el T original lanzado a finales de 1996 incluido el puerto de Windows mejorado llamado T2004. El T98 se basa en el T1 pero con diferentes menús, por lo que aún sigue siendo el T1. El T2 es el T de 2005 y 2006. Su juego es ligeramente diferente al T1 y es técnicamente mejor, o sea, tiene soporte de resolución múltiple. Tiene modo online y un world tour muy mejorado. El T3 es el T de 2009, 2011 y 2013. Su modo de juego es significativamente diferente al T2. Técnicamente es mucho mejor con el soporte 3T y el world tour es mucho más completo. ¿Cuándo sale? Pues se planea en junio. Eh, no te ilusiones mucho, en junio de 2020. ¿Saldrá alguna demo beta o algo? Pues sí, un alfa jugable en junio, ahora sí, de este año 2019. Al igual que el juego online en septiembre. Entonces, ¿qué trae el T4? El T4 se construirá con un nuevo motor 3T, con nuevos jugadores 3T y cortes 3T. O sea, todo muy 3T y, bueno, los menús también se rediseñarán para que todo se vea mucho mejor. ¿Se puede precomprar? Sí. Además, al hacerlo, tiene un descuento del 10%, pagando un total, en mi caso, de 27 euros. Además, te ofrecen la posibilidad de añadir otro de sus juegos con una rebaja significativa, siendo este el T-Manager 2. ¿Lo traerás al canal? Sí, 100% que sí. Sí, hasta ya lo he preordenado. ¿Por qué ella no me quiere? No sé, igual ella te quiere suscrito a mi canal. Y al no hacerlo, pues pasa de ti. Yo, si fuera tú, me suscribiría a ver si cambia algo. Y ya de paso, para cerciorarme, comentaría, compartiría y dejaría un like en este vídeo. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.